¡Hola amigas, hola amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, estoy otra vez aquí en la mansión Bueno, ya sabéis que Oscar me ha traído aquí a traición Para estar con Judith, supuestamente, que le encanta Judith Y mi sorpresa ha sido que estoy con Barry, con Judith, con Oscar y Joel Joel me ha caído muy bien, es increíble, me está dando muchísimo apoyo Y que sepáis que el vídeo de hoy va a ir de una pequeña bromita a Oscarito A él le encanta verme celosa Ya sabéis que me acabo de hacer una broma besándose con Judith Me he puesto como una loca porque no me gustan ese tipo de bromas Así que, ¿sabéis qué voy a hacer? Pues me voy a poner guapísima De la muerte, me voy a vestir de forma vulgar Así que lo que vamos a hacer es ponerme súper bella No sé qué ponerme Estoy súper indecisa, perdón, me hice una ropa Y me tengo que empezar a poner bella, como una camisa Ese es bonito, ¿no? ¿Te gusta este? Es nuevo este pantalón, chicos, mira qué tipis me puedo hacer No sé si este con un top Lo que pasa es que hace frío hoy Bueno, me voy a vestir y me voy a poner rey para su reacción Súper, creo que me he pasado un poco Creo que... no sé yo, ¿eh? Bueno, salgo Oh my god Me he pasado, ¿verdad? Me he pasado, sí, 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 sí Yo creo que me voy a cambiar esto demasiado Se van a volver locos No, no, no Otra cosa, otra cosa Súper, creo que ahora estoy como muy sosa ¿Verdad? No, no, no voy vulgar O sea, voy muy tapada aquí a ver Me pongo otra cosa Súper, creo que ahora sí Ahora sí, sí, para culas Pasa que la tiqueta me lo he podido quitar ¿Te gusta? Sí Vale, pues me copio Me voy a poner también un poquito de labial Para que se me vean los morros, todo guapo ¿Te gustó? Ella que va a comprar el pan así Bueno, vamos a ver ahora la reacción de los chicos Ah, chicos, antes de ver a los chicos Tengo que deciros que Light Lion Ha sacado una nueva colección de ropa Tenéis pijamas, sudaderas, camisetas top crocs Yo las tengo todas Así que lo dejo todo en el tercer link de la descripción Donde pone compra Light Lion Vamos Creo que estarán todos ahí ¿Es tu primero? A ver si están ahí Que no sé dónde están ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Sí? Vale Se la veo un poco bella Va A ver si ¡Piu! Uy, qué culazo tengo Buenas pasas Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces de la misma mujer? ¿Qué haces de la misma fiesta? Bueno, porque antes de escuchar a Gigi te ha pato un poco Pero a ver si... ¿Qué haces de la misma mujer? ¿No te vas así? ¡Ay, la ratita! ¡Ay, cómo es ella! Mira, no la has ido a la garganta chuba Escúchame Nena, la te quitas del pantalón ¿Pero qué haces así? ¿Qué venía a decir señor que me la quitabas así? ¿Qué? ¿Me la voy a quitar? ¿Cómo? ¿Pero de qué vas? ¿Cómo? Yo no tengo fuerza, ¿sabes? Es que está muy duro esto Ya, ya, ya Pero... ¿Qué pasa? ¿De qué me pasa? ¿De qué? ¿Qué? ¿De esto? ¿Es que voy a salir? Sí, vas a salir ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? Que te quite la etiqueta del culo y te puedes ir sin pompa así ¿Qué pasa? Que no me ha tocado, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Pero sí estás? ¿Eh? ¿Pero sí estás? ¿Pero sí estás? ¿Pero sí estás? ¿De dónde voy? Pues lejos tuyo, porque para estar cerca tuyo pareciera no estar Hombre, ¿por qué? Si te acabas de besar con YouTube ¿Lo que dices de que me he besado? Que no me he besado con ella, ya te lo he dicho Ah, me he besado Ah, me he besado Ah, me he besado ¿Tú quieres que me vaya contigo? ¿Pero? ¿Tú estás haciendo esto? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo me he vestido como una chica se puede vestir ahora o no? ¿O no me puedo vestir así? ¡Machista! Y muy guapa 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 ¿Y tú por qué te pones la losa de mí? Por este culazo Es que es increíble, ¿eh? Fua, vaya buen y me hace Encima te llaman machista Espera ¿Tú de qué vas? ¿Pero de qué vas? Yo de nada ¿No te crees? No te ha dicho nada No te ha dicho nada Pero es que... Pero es que... ¿Qué pasa, tío? No te vas a ver más cerca No te vas a ver más cerca Mari, tú no ves la p***a, tío pesado Tú te vas a ir a buscar... Pero, a ver, o sea ¿Te viene tu chica súper guapa? Me viene mi chica ¡Me viene mi chica! Me viene mi chica súper guapa Eh, viene mi chica súper guapa Siéntate, siéntate Si Me viene súper guapa Y le hace... Y le hace... A un chico que cree conmigo ¡Quítame la etiqueta! Ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues mira, aquí tienen la etiqueta ¡Punto! Oye, además que yo soy súper respetuoso O sea, ni la he tocado hecha así Como si tuviera pinzas me voy a enseñar yo que se me salga lo que yo quiera escúchame y cuando hago toplice de playa que pasa no puedo hacer tampoco toplice de la playa digo yo eh voy a ir ¿quieres que nos pongamos ludistas todos aquí por casa? pues venga ¿qué pasa? pues mira el señor es una teta también va Oscar el señor es una teta yo solo tengo una cosa yo no voy a jugar a tu juego porque soy más maduro que tú ¡ah! ¿tú eres maduro? entonces me has enviado una foto falsa y me ha dado un beso con ella me ha dado un beso con él tía yo por lo menos hago una cosa falsa tú lo haces de verdad y encima de las espaldas engañando ¿ah sí? ¿ah sí? o sea, a ti no se te ocurre otra genial idea que traerme aquí engañarme y ahora acerquele a todo el mundo que yo no he pasado con él ¿por qué has venido y lo sabes? pero si todo el mundo lo sabe que te ha pesado con él ¿qué va? ahí dormisteis juntos o sea ¿qué ha pasado? que dormí aquí sola y sin sol ¿qué ha dormido juntos? que no que no que no, que no vayas en el cuartelito yo los vi metiéndose en la habitación y de ahí no salió nadie porque me dio el librito y me vine aquí ¿qué te pasa? ¿qué hago? ¿de qué? ¿qué me pasa? ¿de qué? ¿qué te pasa? ¿a ti qué te parece? ¿qué le pasa? ¿qué pesado eres tú, no? ¿yo pesado? parece que me pinta bonita, tío ¿qué pinta que yo me pinta bonita, tío? ¿qué pinta que yo me pinta bonita? ¿qué? ¿yo tengo a mí de hecho polva? ¿sabes qué pasa? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? no Sí ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? es por qué tu amor que me pinta que se frío aquí ¿tú por qué? si porque le pagues del culo delante del primer tío que ves porque me intentas poner teloso con otro tío cuando yo no te he hecho nada y tú, no, no tú no me has enviado una foto, ¿no? ahí para que me d s.l.o. con Woody se te has pesado con él delante que no he pesado con nadie no eres mentiroso, tío déjame en paz Te lo digo en serio, que me dejes en paz Vale, pues te dejo en paz y vámonos de aquí tú y yo, te lo estoy diciendo siempre Sí, después de que le pongas el culo en la cara a un tío y después de que te beses con él Bueno tía, pero es que acepta la situación, o sea, deja de... No la quiero aceptar, me quiero pirar Sí, que te quiero pirar, pues escúchame Estás yendo por el peor lado Ah, sí? Estás yendo por el peor lado Somos una relación de dos, ¿y quién me ha traído aquí? Escúchame, estás yendo por el peor lado, que es el... No, no me toques, te lo digo en serio, que no me toques Que no quiero estar contigo, no quiero estar cerca tuyo No quiero nada de lo que tú me puedas dar Porque me das a... Guau, o sea, guau Guau O sea, estoy flipando Tú te lo has visto, ¿sí? Estoy flipando Pepito Es que es increíble Es que empezaba con Pepito, es increíble Oscar, ven No entiendo nada, tío No entiendo nada Grito Feliz ¿Qué? ¿En serio, tío? ¿En serio se ha metido con dos hombres? Sí, o sea... ¿Yudy? Pero aquí estoy... O sea... No, 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 no te has te llamando ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúa? Me lo juro que es una cosa que tú estás haciendo y mucho peor, ¿eh? No, no, y encima a ti juzgándote porque te quito una etiqueta Y luego mira... Oscar, que has tirado una etiqueta Oscar, ven Vamos a quedarnos en la cama ¿Yudy? ¡Ahora! Chicos, si quieres saber lo que va a pasar en esta habitación con los dos chicos Y la primera y la descripción la dejamos todo allí ¡Suscríbete al canal!